¿Por qué a las mujeres les encantan las flores? Lo primero que debes saber es que no todas las mujeres aman las flores, ya que los gustos y preferencias de las personas son diferentes. Sin embargo, hay muchas mujeres que disfrutan de las flores y las consideran hermosas y agradables. Existen varias razones por las que algunas mujeres pueden amar las flores. En primer lugar, las flores son a menudo asociadas con la belleza, la naturaleza y la vida, y por lo tanto, pueden evocar sentimientos de felicidad, paz y tranquilidad. Además, algunas flores tienen un aroma agradable, lo que puede ser atractivo para muchas personas. Además, las flores son a menudo utilizadas para expresar sentimientos de amor, cariño, amistad y simpatía. Por lo tanto, pueden ser un regalo muy significativo para una mujer, especialmente si se entregan en un momento especial o significativo. También pueden ser un gesto romántico en una relación amorosa. En fin, muchas mujeres pueden amar las flores por su belleza, aroma, significado simbólico y el hecho de que pueden ser un regalo sentimental. Sin embargo, como mencioné anteriormente, los gustos y preferencias de cada persona son diferentes, y no todas las mujeres pueden sentir lo mismo por las flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!